La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Soy de los soldados rebeldes 4 de febrero del año 1992. Conocí al comandante Hugo Rafael Chávez Fría como mayor del ejército. Lo conocí como teniente coronel de Estado Mayor. Yo estuve en la rebelión aquel 4 de febrero del año 1992. Participé, soy héroe anónimo, humildemente. Soy de Barquisimeto, Estado Lara. Le hago un llamado al pueblo venezolano que mantengan la paz, que no haya violencia. Seguiremos en la lucha. Ahora es que falta para seguir combatiendo y llegar a la victoria. La victoria continúa. Como un pensamiento que nos dijo el mismo comandante Hugo Rafael Chávez Fría. La constancia de esta rebelión es darle el poder al pueblo. La constancia de la rebelión es darle el poder al pueblo. Manteniéndole siempre, nos mantengamos siempre apegados a las normas, a las leyes. Constitucionalmente mantengamos esas leyes en la constitución. Que están afirmadas, están apegadas, están pegadas allí. Debemos mantenerlo igualito. Le hago un llamado al pueblo de Venezuela a mantener la paz. Este fue un llamado de Dios. Nuestro comandante está ahora a la diestra del Dios Padre, de todo poderoso. La victoria continúa y continuaremos por siempre. Por la victoria siempre. Y como lo dijo el presidente Chávez, vivir, 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 vivir y seguir viviendo por amor. La revolución es una aceleración de procesos rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.